Hizo larga la espera, pero por fin hay vídeo de MrBeast Joder, si que ha tardado en sacar un vídeo esta vez Después de tres semanas Tres fucking semanas No sé por qué Por qué le han querido dejar El vídeo de los youtubers mucho tiempo O por las polémicas Porque joder, le han puesto a polémicas Al pobre y a la bestia Hola Mucho gusto Joder, me quedo ahí ¿En serio? Esto es más fácil que el anterior Lo del Lo de la habitación Esto es muy fácil Si vienen por acá, verán su habitación Y todo está a 12 metros bajo tierra ¿Qué? ¿En serio? Arriba hay una cama y aquí hay otra cama Y lo más importante Por aquí está su medio millón de dólares Pues tiene que ser Si ambos se quedan aquí durante 100 días, lo conservan Pero si alguno se va Los dos se quedan sin nada En 100 días podrían ganar medio millón de dólares Es muchísimo dinero Ok, veamos si sobreviven 100 días No puedo creer que ya estemos aquí Qué locura, ¿no? Esta es nuestra nueva casa Ya sé Ahora eres mi roomie Oye, ¿entonces no vamos a ver el sol en 100 días? Si podemos cultivar nuestra comida, esto será fácil Hasta ahora parece que se llevan bien Pero no se imaginaban que eso no iba a durar mucho Eres un estúpido Eres un monstruo No me caes nada bien Oye, oye Nos preparamos para la noche uno Ojalá no me caiga de la cama Buenas noches, Hugo Buenas noches, Rain Buenos días Te confieso que no me gusta no saber qué hora es Ayer no nos conocíamos a esta hora Ay, es cierto Y ahora nos preparamos el desayuno Y aunque estos dos literal se acaban de conocer Van a tener que trabajar juntos Si quieren ganar medio millón de dólares Sin embargo, como siempre, va a haber un giro Eso se ve sus pechos, esa cosita de ahí arriba Oye, mira, ¿qué es eso? ¿Y por qué estas cajas están cerradas? No lo sé, aquí está pasando algo y no sabemos qué ¿Ven este botón de aquí? No lo toques Representa el giro del siglo Pero para averiguarlo van a tener que esperar hasta el día 10 Eso, por supuesto, si no mueren de aburrimiento antes ¿Y qué quieres hacer? Creo que ya sé por qué vamos dos o tres semanas sin vídeo Porque la polémica del amigo... amiga, ¿no? Amigo-amiga de MrBeast Dijo que tendría que quitar todos los vídeos ¿Quitá por eso? Porque había muchos vídeos que saldría esa persona Y han ido a quitarlo, estaría editando y todo ese medio ¿Quitá? Voy a aprender a tocar la guitarra ¿Para qué quiero una radio cuando yo puedo ser la radio? Sí, está difícil En los próximos 100 días voy a aprender inglés Es el tercer día en el bunker ¡Venga! Voy a estar musculoso cuando esto acabe Eres mi nuevo humano favorito en este mundo Tú eres la persona más cool que he conocido aquí ¿Qué? Y para el día 4 los retos de vivir con un extraño Eran cada vez más evidentes Tengo que decirte algo La verdad es que anoche roncabas mucho Perdón Los tapones de oídos estarían bien Pero no pasa nada Si alguna vez Rain me molesta Esto la va a asustar ¡Ay! Es nuestra vista del exterior ¡Ay! Pero como irse les costaría medio millón de dólares Iban a tener que encontrar el lado bueno Hice mucha ensalada para comer los dos Estoy súper aburrida Pues es fácil Mueve el colchón a otra parte y ya está Vamos a construir un trono de comida en la Tala Soy Hugo Soy Rain Y esta es la vida en el bunker ¡Ajá! ¡Ajá! Y una vez que llegaron al día 10 Era hora de mi oferta especial Es Jimmy Muy bien Creo que es hora de mostrarles el giro de este video Hay dos cajas en cada lado del cuarto Sí, ya las habíamos visto ¿Qué creen que hay aquí? Un botón Ay, qué miedo Un escáner de mano Y en el otro lado otro escáner de mano ¡Ah! Y una cosa más Un reloj de un minuto Oye Chandra, haz lo tuyo Ay, por fin Como verán, ya empezó la cuenta regresiva Si dejan que ese contador llegue a cero Su dinero será instantáneamente incinerado Destruyendo cada dólar de ese medio millón Y para evitar que su dinero se queme Ambos van a tener que trabajar juntos Es algo muy simple Pongan sus manos en los escáneres Y ahí está, el tiempo se detuvo Entonces, todos los días En algún momento random esto va a pasar ¿Todos los días? Todos los días ¿Y si me estoy bañando? El motivo no me importa Si reaccionan tarde solo una vez Los dos se irán a casa sin nada Esto no es cierto Nos vemos en unos días ¡Ay, no inventes! No podré dormir tranquilo nunca más Durace 100 días Si fallamos una sola vez ¡Se acabó! Hay que mover nuestras cámaras La presión en mi pecho Todavía la siento El botón se activa solo una vez A cualquier hora No les voy a mentir Estoy mucho más estesada Tener esa sensación persistente De que el botón podría ser presionado En cualquier momento ¡Ay, ya es hora! Rain, 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 Rain ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, me inventes! Sí, me asustó Siento que mi corazón late como loco Lo bueno es que no se volverá a activar hoy Así que... Después de la alarma diaria Hugo y Rain pasaron su tiempo libre leyendo Y aprendiendo a trabajar juntos ¡Este es el campamento, Beast! ¡Va al suelo y dame 10! Y la verdad, se veían muy comprometidos A ganar ese medio millón de dólares Pero para probar su fuerza como equipo Un día los visité a las 6 de la mañana Para activar la alarma Y ver si podía hacerlos fallar ¡Ay, ya es hora, corre! Pero seguían siendo muy rápidos De hecho, Hugo y Rain No solo fueron rápidos con mis alarmas Teniendo en cuenta Que solo tardaron 13 días En encontrar la sorpresa Que escondí bajo el suelo ¿Es una cerradura? No creo que te vamos a ver sobre esto Ábrela ya ¡No! ¡No! ¡No te pases! Esto es como otro mundo Hay demasiadas cosas Y ahora que están equipados Con el mejor chocolate del mundo ¡Oh, oh, oh! ¡Chocolate! Me la puto, Sula ¡Hostia puta! Tiene que ser droga eso Después de estar comiendo Enlatada ¡Joder! Llevo dos semanas sin tomar café Hijo de puta El primer café que había tomado Aunque me he comprado Uno que está muy fuerte Y me sabía mal Me ha salido de robar a Gloria Hugo y Rain empezaron a adoptar El hábito de evitar que su dinero Se queme cada día Hagámoslo Si podemos Rain, venga Y con cada día que pasaba Estaban un día más cerca De ganar 500 mil dólares Asustamos a la alarma ¡La alarma no nos asusta! Desde ahora Cada 10 días Les traeré una nueva oferta Y ya que es el día 20 ¡Nolan! ¿Nos escuchas? ¡Sí! ¡Presiona el botón! Ya se volvieron muy buenos en esto Y literal Siempre lo hacen en un par de segundos Lo que me hace preguntarme ¿De verdad necesitan un minuto? Nos gustaría Definitivamente Sí Veamos cuanto les gustaría Voy a añadirle otros 50 mil dólares A su premio total Estaría subiendo a 550 mil dólares Si me dejan reducir este reloj De un minuto a 30 segundos Piénsenlo muy bien Porque en los próximos 80 días Solo tendrán 30 segundos Para poner sus dos manos sobre esto Y si fallan una vez Se queman 550 mil dólares En lugar de 500 mil Hay que pensarlo Hay demasiado dinero en juego Ahora vamos a reducir el tiempo Y hacerlo más difícil ¿Vale la pena? Ya, pero es un 10% ¿50 mil dólares? No sé Hemos llegado en menos de 10 segundos cada vez Creo que podemos hacerlo Hay que hacerlo Bueno, hagamos ¿Halan? Sí, lo haremos Desde ahora este reloj Se queda en 30 segundos ¡Nolan! ¡Ahí va el dinero! Como prometí Esperemos que eso no lo saque No te miento Creo que sí fue una decisión estúpida No, ya es tarde para decir eso De hecho, esa fue una gran decisión Verán, ni una sola vez estuvieron a punto de fallar Cada día llegaban al escáner en menos de 10 segundos Rain, tenemos esto de la alarma dominado Ahora siento que no nos aburriremos aquí Y con la oferta del día 30 Veamos si podemos subir la dificultad un poco Es el día 30 Y les tengo otra oferta En vez de contarles la oferta Se las mostraré ¡Presione el botón! Ay, qué silencio Sin ruido No, no Esa es mi oferta Se añadirán $50,000 más a su premio total Y así subiría a $600,000 Pero no habrá ruido cuando suene la alarma todos los días Les voy a dar tiempo para discutirlo Sí No vamos a escuchar la alarma ¿Y si esta es la última oferta de dinero? Tenemos $550,000 que hemos podido proteger hasta ahora ¿Eso no es suficiente? Mmm Here comes the money As promised Here's your $50,000 Hopefully it doesn't get you out I don't know why That may have been a stupid decision No, no, you can't say that now Actually, it was a phenomenal decision You see, not once Did they even come close to a failure Each day getting to the ¿Qué pasa? Ay, qué silencio Irla Sí No vamos a escuchar la alarma ¿Y si esta es la última oferta de dinero? Tenemos $550,000 que hemos podido proteger hasta ahora ¿Eso no es suficiente? Mmm Tendríamos que hacer guardias a partir de ahora Y hasta que termine el desafío ¿De verdad quieres eso? No, es que aquí hay tanto dinero Ok, chicos, es hora de decidir ¿Quieren añadirle $50,000 a su premio? No ¿Si les apago el sonido? No Por mucho que queramos, no podemos Pasamos ¿En serio? Los dos se podrían comprar Teslas De hecho, ya podríamos comprar Teslas Podrían comprar más Teslas Solo uso un auto Muy bien, nos vemos pronto en el futuro Nos vemos, tal vez No puedo creer que dijimos que no Si me vino y me ofreció $50,000 ¿Quién rechaza eso? Rain, rechazar tanto dinero duele Sé que lo va a superar Ya se le pasará Tomamos la decisión correcta Así que, en un intento de recuperar su relación Movieron todos sus suministros de comida del pasillo Para pintar un mural con el nombre De su nuevo equipo Ratas de alcantarilla Ay, es increíble Si, de nada Pero, no fue suficiente Porque Hugo seguía frustrado Por hacer la mayoría de las tareas Como alimentar a los peces Y limpiar las peceras No te pases Y mantener el huerto Para que nunca se quedaran sin verduras pescas Si, buen trabajo Bien hecho ¿Qué haría yo sin Hugo? Morir Y además de eso Hugo había cocinado la mayor parte del tiempo Y como comían 3 veces al día Significaba que cocinó más de 100 comidas para los dos Ay, que hermoso Eres como mi chef personal No me... No voy a decir lo que pienso porque... Si Y mientras la tensión seguía creciendo entre ellos Mi oferta del día 40 No iba a facilitar las cosas Y antes de entrar al bunker Es hora de sacar la aspiradora ¿Nolan? Estoy para decir eso Aspiradora de dinero Ah, ok Para empezar el día 40 Oye Chandler, haz lo tuyo Chandler y Tarek están en la superficie Succionando 100 mil dólares Que ustedes no han perdido ¡Succionando! Y en los próximos 10 minutos Si alguno se va Se llevaría a casa los 100 mil dólares Que acaban de succionar Y la otra persona no será eliminada Pero estarían abandonando a su compañero Y se quedaría aislado en este bunker Para ganar los otros 450 mil Si alguien ya se quiere ir Es su oportunidad Tal vez yo podría irme Igual yo he estado haciendo todo Yo hago la comida Yo cuido las plantas Y hasta te divierto con lo mal que toco la guitarra Yo creo que sí me voy No, no puedes Se supone que íbamos a ser ratas de alcantarilla juntos Podemos hacerlo, bro ¡Somos las ratas de alcantarilla, hermano! Si quieres que diga que sí a la siguiente oferta Te diré que sí Lo que Hugo quiera En serio, lo prometo Creo que sí se va a arriesgar Ok, alguno de los dos se va a llevar 100 mil dólares Metidos en la cajuela de su auto ¿Este día? Voy a decir que no Perdóname ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! Voy a regresar esos 100 mil al premio Los veo en 10 días Y aunque al final decidieron quedarse juntos Y la indecisión de Hugo puso a cuervo Sino que lo ha dicho básicamente para joder un poco Porque se siente como utilizados Pero es un sim Bunker introduciendo una nueva variable ¿Qué? Eso parece otro escáner ¿Van a traer a otra persona? Eso sería mi peor pesadilla No quiero confiar en nadie más Pero supongo que vamos a averiguarlo pronto Muy pronto ¿Cómo va todo? Hola Esta escalera siempre me cuesta trabajo Les traje a un buen amigo, ¿ok? Cierren los ojos Alguien que sabe un par de cosas sobrevivir en lugares inusuales Traje a Ryan Rayhan ¡Yay! Ok Mucho más vaguito en persona No está cool Eso no es una buena forma de empezar Porque va a pasar las próximas 50 horas en el bunker con ustedes ¡Esta es una locura! Ahora que eres concursante Ya... ¡No! Eso no tenía que pasar Tienes que jugar bajo las mismas reglas que Hugo y Rayh Estoy dispuesto a lo que sea Ok, tendrás que ponerte esto Te ves bien En exactamente 50 horas llegaremos a 50 días Ryan estará con ustedes hasta entonces Diviértanse ¡Pero Jimmy no! Disfruten a Ryan Hola chicos ¡Hola! Hugo, soy Ryan Ryan Delicious Hola, mucho gusto Un placer hermano Nuevos roomies Chicos, estoy temblando, estoy muy nervioso ahora mismo La verdad, tal vez debí revisar la mochila de Ryan Porque traje algo No es cierto ¡Beyonce! ¡Es su álbum! ¡Es su álbum bro! Es hora de volver a presionar el botón Pero voy a esperar a que estén muy lejos de los escáneres para hacerlo ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Eso! Voy rápido al baño Ok Ella usa el baño todo el tiempo La verdad, no puedo entenderlo Pero llevan aquí ya casi 50 días Hugo y Rayh no se caen muy bien Y eso es una amenaza para que terminen este reto de 100 días ¿Pasan la mayor parte del tiempo durante el día así, sin hablar? Sí, sí Después de pasar un día entero con ellos Me doy cuenta de que la única razón por la que estoy aquí Es para asegurarme de que Hugo y Rayh lleguen al día 100 Así que hoy vamos a hacer una prueba de amistad ¡Una prueba de amistad! La primera prueba es una mirada de 60 segundos al alma del otro ¡Ay, me da pena! Ok, ¿ya están listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Éxito! ¡Sí! Esta es la pregunta final Rayh, ¿por qué quieres ganar para Hugo? Esta es una oportunidad única para él Él es el mayor fan de Mr. Miss ¡Tiene que ganar! Eligieron a la persona ideal para esto Así que es muy cierto Hugo, ¿por qué quieres ganar para Rayh? Sé lo mucho que su familia la ayuda Siempre la han respaldado a hacer cualquier cosa ¡Wow! De verdad quiere compensar a sus padres Quiero ayudarla a mejorar su vida ¡Ay, ya! Voy a llorar Amigos Si pueden recordar Que lo hacen por ustedes mismos Pero también por el otro Sí, sí Totalmente Entonces este dinero es suyo ¡Prueba de amistad completada! ¡Bien! ¡Pasaron! No se llevan bien No se llevan bien No se llevan bien ¿Por qué tendría que motivarle su razón? Y parecía que las cosas iban mejor que nunca Y cuando llegó el día 50 ¡Jimmy! ¡Wow! Están teniendo una fiesta Hicieron un pastel de chocolate con feastables Que obviamente sabía fenomenal ¡Feliz día 50 para los dos! ¡Los dos son seres humanos increíbles! ¡Vengan! ¡Oh! Por desgracia Ryan, tus 50 horas se terminaron Tengo que escoltarte a la salida Lo primero que veo fuera de un búnker del apocalipsis Es la cara de Nolan ¿Ya se quiere regresar? Y ahora que Ryan ya se fue ¿Cuál creen que sea la oferta del día 50? Yo la verdad creo que como estamos a la mitad Darás la mitad de tiempo Eso está muy cerca Mi oferta del día 50 es Que por cada segundo que le quiten a este reloj Sumaré 5 mil dólares a su premio Me agrada Esa es la oferta Les doy 10 minutos para que decida Yo digo que entre 10 y 15 Es muy arriesgado Dijiste que podía decir que sí A cualquier reto que quisieras Y me quedaba 10 segundos menos Me parece que nos quitan 10 Díganme, ¿qué piensan? Nos parece bien quitar 10 segundos Iría a traer el dinero ¡Wow! ¡Gracias, Diego! Ahí está su dinero 600 mil Y ahora que les añadí otros 50 mil dólares Procedo otra vez A dejarlos en este búnker Los veo en 10 días Ok, nos vemos, Jimmy Bye, Jimmy Ya es el día 51 Y es la primera mañana sin Ryan Todo está muy callado ahora ¡Muy bien! Ya experimentamos la primera alarma de 20 segundos Fue un poco aterrador Ver la alarma con poco tiempo Sí, fue aterrador Sin Ryan trayendo la paz al búnker La relación de Hugo y Rain Empezaba a desmoronarse otra vez Quiero dejarlo muy claro, Hugo No tenemos cargador para esta cosa Yo voy a ser la única que hago de la batería Ni siquiera una canción Te lo he dado todo Siempre te comes espiñas Te llevas todo el café Mira, te estás comiendo mi mermelada Ok, ok No es como que necesites mi mano En el otro escándalo para ganar 300 mil dólares Y en un búnker de por sí muy pequeño Hugo buscaba la manera de tener su propio espacio Había un espacio libre bajo el suelo Y lo convertí en una pequeña cueva chill Donde puedo relajarme No se permiten, chicas Tengo mis snacks, mis libros Y mi sofá Pintar con música es lo mejor del mundo ¿Quieres venir a mi cueva chill? Rain ¿Qué te pasa? Y conforme pasaban los días La tensión entre Hugo y Rain ¡Ahora de comer! ¡Rain! ¡Ya voy! ¡Rain! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Rain! Nos tardamos mucho No voy a perder 300 mil dólares Solo porque Rain no está concentrada Estoy empezando a olvidar Cómo era mi vida normal Despertar en el búnker Es como si mi vida normal Ya no parecieras real Se siente como si fuera un ciclo sin fin Pero sin importar qué pasara Hugo y Rain seguían implacables En evitar que yo quemara su dinero Y en el día 60 Quería ver si al menos podía encender su codicia Elijamos quién presiona el botón ¡Yo gané! ¡No, yo gané! ¡Ah! Llegamos Les voy a dejar caer algo ¿Se pueden alejar un poco? Ay, qué bien Perdón por eso Para mi oferta del día 60 Les voy a dar estos 50 mil dólares Solo si me dejan activar la alarma Tres veces al día en lugar de una Por todo lo que queda del reto ¡Ay, no inventes! Los dejo que conversen Bro, en serio quiero hacerlo Sería genial hacerlo Pero no sé hasta qué punto Es probable que lo hagan una tras otra O separadas Muy bien ¿Qué vamos a hacer con estos 50 mil dólares? ¿Los añado a sus cuentas bancarias o no? No ¿En serio? Perdón, pues me llevo mi dinero Creo que elegimos bien Ya hemos estado incómodos Pero no queremos seguir así por mucho tiempo 40 días sigue siendo demasiado Y teniendo en cuenta Que llegaron a mi búnker hace más de 2 meses Cuando llegó el día 61 La primavera estaba floreciendo Y la inquietud también Me cansé un poco despertar Y quedarme en el mismo espacio todo el día Es nuestra nueva realidad Y ya no es divertido Ya no tengo ganas de leer No tengo ganas de escribir No quiero pintar Todo lo que era divertido Ahora me aburre Después de haber compartido el mismo espacio Durante más de 60 días Hugo se estaba volviendo adicto Al tiempo a solas Que pasaba en su cueva chill Bueno, voy a estar en la cueva chill leyendo Llevas todo el día leyendo, Hugo Creo que Rain está un poco enojada Con la cantidad de lectura que hago Pero ya no quiero subir A hacer el rompecabezas ¿Qué? Déjate leer por 2 segundos Le voy a esconder sus libros Rain tenía que entrar en acción Si quería recuperar la atención de Hugo ¿Escondiste mis libros? Esconder tus libros Uy, me estoy cabreando Esta mujer me está enfadando Esta mujer me está enfadando Guau 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 ¿Libros? ¿No? No, 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 te creo Yo me acuerdo que dejé varios libros allá arriba Creía que estaban ahí Es que piénsalo Ya me está empezando a jugar bromas Y no les voy a mentir Eso me está molestando Me arrepiento de no aceptar la oferta de Jimmy en el día 40 Pude haberla tomado Pero dije que no porque quería más dinero Y hoy, sabiendo que ya no tengo otra opción Porque decidí quedarme aquí No sé si podría hacerlo Luego de oír el arrepentimiento en la voz de Hugo Tenía una oferta para el día 70 Que sería demasiado perfecta para rechazarla Pero antes, primero lo primero Hay que apretar el botón ¡Uy! ¡Lo cerraste! ¡Apagaste las luces! ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Antes de revelarles la oferta del día 70 Tengo que separarlos Hugo, tú ve arriba Rain, ve junto al dinero Es hora de levantar el muro Estas cortinas me están estresando ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¡Oye, Carl! ¡Succiona el dinero ahora mismo! ¡Funcionando 200 mil! Ahora estamos succionando 200 mil dólares De su premio de 600 mil dólares Y similar a una de mis ofertas anteriores Si alguno elige irse Se llevará a casa 100 mil dólares Creo que sí me voy a ir No, no puedes Uno de ustedes puede salir E irse a casa ahora ¿Es la misma oferta? Sí, pero esta vez Puedes irte con 200 mil dólares garantizados Y sin eliminar a la otra persona Ok Pero, a diferencia de mi oferta del día 40 Ahora lo separé Para que esta vez Ella no pueda evitar que te vayas Si tú aún quieres Es muy tentador No, no es cierto, Jimmy ¿Por qué me haces esto? Le estarías haciendo un favor a Rain Porque ahora en vez de competir por 300 mil Que es lo que ganarían ambos Si decides quedarte Ella competiría por 400 mil Si te vas, la estás ayudando Porque le daría 100 mil dólares Sí No lo sé, siento que él sí podría irse No sé si me podría perdonar Decirle que no a esos 200 mil Y acabar perdiendo este reto Y mientras deciden si quieren o no Sus 200 mil Quiero contarles sobre Monster Hunter Now ¿Qué? Monster Hunter Now Es un juego gratis para celulares de Niantic Algo así como Pokémon Go ¿Así les dan ganas de jugarlo? Creo que este es un muy mal momento Por favor Y para mostrar en serio este juego Tengo que salir a la superficie Monster Hunter Now Te anima a salir a la calle Y encontrar a los monstruos Digamos que vas para... Pero no lo he encontrado No está aquí Por ejemplo Paseando a un perro Puedes cazar monstruos O estás comprando feastables Y puedes pelear con monstruos O estoy en una cita Eso nunca pasa Pero lo de pelear con monstruos Sí Monster Hunter Now También me dio mi misión Al final del juego Disponible en los próximos 30 días Además espadas de MrBeast Escudos y otros ítems del juego Vean la descripción o escanea este código Para bajar Monster Hunter Now Y usa el código MrBeast Hunt Para ganar ítems especiales gratis Mi misión solo estará disponible por 30 días Así que mejor date prisa Casi me iba con 100 mil dólares Esto es el doble Y recuerden, si no se van ahora Aún les queda un mes en este búnker ¿Quieren salir a ver a su familia? ¿Quieren salir a ver el sol? Y lo más importante ¿Se preocupan por la otra persona en el búnker? ¿Y quieren que gane 100 mil más? Cinco Cuatro Tres Dos Última oportunidad de llevarse 200 mil dólares garantizados Uno Vamos a bajar Es imposible que siga aquí Ahora voy a bajar estas cortinas Y revelar si alguien se fue Ninguno se fue ¿Qué? Pero sigo aquí Y como ninguno de los dos se fue Aquí les regreso a sus 200 mil dólares Nos vemos en 10 días más Acabo de rechazar 200 mil dólares La verdad me sorprendió Espero que no te arrepientas Porque no quiero irlo Puede que siguieran juntos Pero el dinero era lo único que los retenía La verdad ya no me importa hacer esto A veces la parte más difícil de este reto no es la alarma Es vivir con otra persona En especial cuando es tan exigente ¿Te importaría hacerme pollo? ¿Me harías unos huevos revueltos? ¿Crees que cuando termines Puedes hacerme unos huevos con chorizo? Esto es horrendo Estoy harto de hacer lo mismo todos los días No me molesta ayudar a Rain Pero esto es demasiado Si Jimmy viniera y me dijera Oye, Hugo, ya puedes irte Aquí tienes 10 mil Sin problemas me voy Pasar todo este tiempo con Rain Estaba empezando a afectar a Hugo Y cuando sus plantas empezaron a pudrirse Rain dudaba si ensuciase las manos Sí, solo necesita sacar el agua suya ¿Y no me vas a ayudar? No, te puedes Gracias, Rain Yo ahora volteretas Huele asqueroso Pues no sé por qué Pero le pedí a Rain que me cortara el cabello Y por supuesto Me lo dejó horrible Arruinar el cabello de Hugo Fue la gota que derramó el vaso Y su moral estaba por los suelos Ya me quiero ir Está bien El dinero se quemará y ninguno gana nada Seguir con el reto les costaba mucho trabajo Veamos si mi próxima oferta los anima O los hace sentir peor Voy a hacerles una pregunta Y si responden correctamente No voy a presionar el botón En los próximos 10 días Sería 10 días libres Sería una locura Pero, si su respuesta es incorrecta Voy a quitarle 5 segundos al reloj Uy, creo que ya sé lo que vas a preguntar La pregunta es ¿Qué sabe mejor? ¿Una barra de chocolate Feastables? ¿O una barra de chocolate Hershey's? Es obvio Feastables Tienes razón, está súper bueno Eso fue fácil En los próximos 10 días No voy a presionar el botón rojo Deben aprovechar para dormir Porque el día 90 no será tan fácil Mejor hay que tapar todo esto Bro, tienes razón Nos vemos en 10 días reloj Y así, a pesar de toda la tensión Que se ha ido creando entre ellos Quitar la alarma pudo ser exactamente Lo que necesitaban Para empezar a llevarse bien Como no hay alarma Puedo hacer lo que quiera Y eso es lo que voy a hacer En el menú de hoy, donas Rain dijo que nunca cocinaría en su vida Mi roomie está preparando Unas donas allá atrás, ven Y si se ven ricas Gracias Hugo Muy bien, aquí están las donas Prueba de sabor Dona cubierta de chocolate, Feastables No es cierto Los Feastables son muy ricos Y como Feastables fue lo único Que salvó su amistad El resto de los días se pasaron volando Y entonces decidieron aprovechar El tiempo extra de cada día Preparándose para lo que venía Lo que deberíamos hacer Es prepararnos para el día 90 Hay que armar un plan maestro Y asegurarnos de ganar Hugo me va a tomar el tiempo Corriendo desde diferentes zonas Del bunker hasta el scanner Usando el cronómetro del MP3 Que nos dio Ryan Ya, 2.61 Está, ok, ok 4.09 Bien, bien, bien Es menos de 5 Ya, 3.87 3.57 3.39 Del día 90 al 100 Va a ser la guerra Ve por todo o ve a casa Voy a ir con todo Porque no me voy a ir a casa El reloj vuelve mañana en el día 90 Pero luego de entrenar tanto Lo lograremos Es hora de quitar el cartel Oh, ahí está Oficialmente es el día 90 O sea que Ya es hora de presionar el botón Después de 10 días El botón ya regresó Díganme, ¿lo extrañaron? Sorprendentemente un poco Ok, voy a bajar Aquí tienen otros 100.000 dólares Para añadir a su premio Se los doy en este momento Aumentando su premio A 700.000 dólares Y a cambio de este dinero De hecho les voy a dar más tiempo En el reloj Aumentándolo de 20 segundos A un minuto entero Sin embargo, una vez que escaneen Sus manos cada día El tiempo no se reiniciará Y ese minuto tendrá que durarles Los últimos 10 días del desafío No No Ok Tienen un minuto para pensarlo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me da miedo Es demasiado dinero Hicimos los cálculos Tardamos menos de 5 segundos Cada vez Ok, de por todo ve a casa Jimmy, ya lo decidimos Muy bien, ¿qué decisión tomaron? ¡Vamos a hacerlo! ¿Seguros? Ya no hay vuelta atrás Lo agregaremos a su premio ¡De por todo ve a casa! ¿Qué es esto? Lo veremos en 10 días Ya que oficialmente tenemos 700 mil dólares en juego Y solo 60 segundos Es hora de ver a decorar un poco Preparamos el búnker Para que no tengamos que alejarnos Más de un metro de los escáneres Incluso trajimos toda la comida que necesitamos Hemos estado aquí 90 días Y todo se reduce a esto Veamos cómo pagamos la alarma Desde nuestra nueva estancia Pi, 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 pi 1.11 ¡Qué locura! Literal, cada segundo cuenta Y aterrorizados de que presionáramos el botón Los dos esperaron junto a los escáneres Literal todo el día Y por supuesto Cuando presionamos el botón Estaban listos ¡Eso! ¡Eso es! Lo hicieron más rápido Que nunca Y así se fueron a dormir Pero no sabían que ya era más de medianoche O sea que era un nuevo día Y solamente teníamos que esperar A que se durmieran Literal estaban dormidos Y tardaron dos segundos No cayeron en la trampa Pero yo sabía que en algún momento Iban a tener que ir al baño Así que esperé al momento perfecto En que se alejaran lo máximo posible De los escáneres ¡No, no hay alarma! ¡Ah! ¡Bien! ¡Eso! ¡Llevaste polvo! Ok, hay que darnos un descanso Para ir al baño ¿Disculpa? ¿Sí? Vuelve aquí No te atrevas ¡Vuelve aquí! ¡Ya! ¡No te atrevas a dar un paso más, Hugo! ¡Hugo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! Tardamos cinco segundos No inventes, fue mucho Tienes prohibido ir al baño Quiero que esa sea la única alarma De cinco segundos que tengamos A partir de ahora ¿No puedo ir al baño mañana? Vamos a tener que aguantar Hasta que la alarma se apague Voy a pintar una línea En el suelo Para que él sepa sus límites Hasta donde puede llegar Y hasta donde no Esta es la línea La regla del baño de Rain Puede ser intensa Pero en los siguientes días La regla mantuvo a Hugo concentrado En la alarma de cada día Pero en el día 98 Hugo empezó a caer en viejos hábitos ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Cuánto tardamos? 6.01 ¡Hugo! Te pasaste del tiempo al límite De seis segundos Llegué tan rápido como pude El mayor tiempo que nos hemos tardado En apagar las alarmas Fue porque estabas en el baño ¿Que no ves el problema? ¿No entiendes? ¿Ya no puedo usar el baño nunca más en la vida? Hugo, no juegues con esto No estoy jugando Fui a hacer pipí Y entre tanta tensión Hugo aprovechó la oportunidad que tuvo para desahogarse Rain se está bañando Y es mi último día para decirles ¿Qué pienso de ella? Sin filtros Obviamente no ha sido fácil Porque al principio era una desconocida Y somos dos personas completamente distintas En serio no quisiera A ninguna otra compañera para hacer esto Mejor cada día que pasa Oye bro SIIII Te lo agradezco mucho Nos hemos vuelto mucho más cercanos a lo largo del desafío Y SI Un basotista De hecho al principio estábamos así de No, no nos poníamos atención No nos escuchábamos Pero cuando nos conocimos bien Ya no eramos dos personas queriendo ganar Ahora pensaba Voy a ganar esto por ti Y después de ganar esto por ti ¡FELIZ DÍA 100! Estoy por bajar por última vez A menos que haya un ataque nuclear Pasaron cien días Para llegar hasta aquí ¿Están listos? Claro que sí ¿Seguros? ¡Karl! ¡Sí! ¡Presiona el botón! ¡La última alarma! Oigan, se están tardando mucho, ¿eh? ¿Qué están esperando? ¡Vamos! ¡Nos vamos, por fin! ¡Vamos! ¡Háganlo! ¡No lo arruinen! ¡Hugo, ¿qué esperas? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ya pasaron los 100 días! ¡Vayan arriba! ¡Es una locura! ¡Es la primera vez que ven el sol después de 100 días! ¡Ahhh! ¡Ay Dios mío, no te escuchen mucho! Debo reconocer que el video no me ha gustado mucho PERO que el Reto ha estado muy bien Las cosas como son Sí que he visto que esto ha sido un reto ¡Pues pobre hombre, más que nada! Joder, yo no me hizo falta Yo sinceramente Yo a los 100.000 me hubiera ido Hostia puta Pero 100% 100% Tal cual Tal cual Y si alguno de los otros dice que no Pues Yo no Diría que es mentira pero acabo de ver que alguien lo ha aguantado Yo no aguanto a No puedo decir la palabra